Gracias, Lagi. En esta ocasión para contarles desde el Correo Argentino que aquellas largas colas a las que estábamos acostumbrados cuando se compraba algo en el exterior y había que venir a buscarlo, a retirarlo por esta sede y abonar, por supuesto, el tema aduanero y toda esta cuestión de la importación, ahora han desaparecido. Esas largas colas no superan ahora 4, 5, 6 personas como mucho en este recinto donde tenemos nosotros aquí las oficinas del Correo Argentino para retirar aquello que viene desde afuera. Está funcionando muy bien el servicio puerta a puerta que ofrece el Correo Argentino y que ya ha comenzado a incorporarse desde hace algún tiempo con la entrega directamente en el domicilio de quien ha comprado y luego por el trámite que va a partir de la cuestión de AFIP, ¿no? Puntualmente, nos decían algunos de los empleados recién, se puede traer hasta 600 dólares anuales. Esa es la cifra que se puede traer al país por compras en el extranjero. Pero también hay que tener en cuenta que esto tiene un tope de 50 dólares mensuales para que nos puedan dar este cálculo, ¿no? Este cálculo es también devengado cuando nosotros compramos, por ejemplo, 100 dólares por mes o una compra que supere los 50 dólares y pagamos solamente sobre la diferencia, es decir, sobre el resto de lo que quedan de esos 50 dólares. 50 dólares se lo ha aceptado mensualmente, 600 dólares anuales y se paga solamente el 50%. Así que una muy buena iniciativa y se está trabajando realmente muy bien desde aquí, desde el Correo Argentino para hacer la entrega puerta a puerta. Y aquellas largas colas ya son historia, Lagi. Ahora, Franco, ¿qué quiere decir? ¿Que uno puede comprar solamente 50 dólares por mes o puede uno acumular? Porque suponete que uno pasa en 3, 4, 5 meses y no compras nada. ¿Se puede acumular? No sé si lo sabés o habrá que consultarlo. Mira, esto es así. La suma anual tiene que dar 600 dólares. Por mes está estipulado que no pueda superar 50 dólares. A partir de ahí, el excedente que nos dé por mes es lo que se va a estar abonando. Esa es la situación. Ah, está bien. Es decir que si vos pasas un mes y no compraste, ya perdiste esa licencia que tenías. Está bien. Exactamente, exactamente. No es poco 50 dólares. No es nada, no es nada. No es nada. O sea, no sé para qué te alcanza. No es mucho por internet, pero digo... 50 dólares, no sé. Podés comprar, pavadas, pero te va a salir más caro el correo que el envío. Sí, claro. Termina pagando excedente siempre. De ese excedente, claro, de ese excedente, que ahí es donde está el beneficio, es solamente el 50% del valor de compra. Entonces ahí estaríamos, si nosotros sacamos la cuenta y tenemos algo que hemos comprado por 100 dólares, esos 50 dólares, primero es lo permitido. Después del otro 50% pagaríamos el 25, es decir, un cuarto del valor. Exactamente. Bueno, gracias, gracias Franco.